Hola, soy Ramón Morancho y vengo a hablaros del módulo de Marketing y Comunicación del Máster de Dirección Corporativa de OBS, en el que tengo el honor de ser, bueno, si os apuntáis al máster, seré vuestro tutor. En este módulo de Marketing y Comunicación es una de las materias quizás más sesudas del máster y en el que abordamos temas que realmente tienen muchísimo interés en todo lo que es la actividad empresarial y la actividad de comunicación de hoy en día. Si tenéis la oportunidad de ver el texto de presentación de la web del máster, allí se dice que hoy en día la actividad de comunicación y la actividad de marketing se ha vuelto una actividad absolutamente horizontal que afecta y atraviesa todos los organismos y todas las estructuras de las empresas. Entonces, esto ha cambiado de alguna forma el que tienen que hacer los comunicadores para gestionar esta nueva realidad. No solamente influenciada por esta nueva forma de entender el marketing que pivota sobre el consumidor y sobre la marca, luego hablaremos de ello, sino que además influyen toda una serie de aspectos nuevos, como son las tecnologías, internet, etc., que como comunicadores del siglo XXI tenemos que saber gestionar. En este módulo, como en el conjunto del máster, hablaremos de la importancia de la marca, hablaremos de cómo las nuevas herramientas de la comunicación, las tecnologías digitales y la nueva forma de entender el marketing como filosofía volcada absolutamente en el consumidor se entronca dentro de lo que podría ser el conjunto de la comunicación corporativa o comunicación global de las marcas y las instituciones. Este será el elemento central del contenido de este módulo que si algún día podemos compartir en una aula, será un placer. ¡Gracias!